Pila de GoPro No, me resbale Qué joto ¿Cómo así? Claro que sí Qué bonito Esta señora no graba Las cosas chingonas que hago Es como que estás grabando el tubo y luego ya grabas a ese güey No, es que no las llegas cuando grabo Qué trucazo, ¿no? No, la neta es tu culpa Es que se cambió a foto ¡Ya, hazlo! ¡Sí! Pero lo llego Empecemos con el horse Yo no juego Oye, tú debías estar grabando Ah, sí, es cierto ¡Buey! Ahora estoy grabando yo No, es que se va a romper las garras No, no, no Se las corte ¡Vamos a empezar! ¡Empieza con un movimiento! Es que yo le he ayudado a Victor cuando no puede agacharse Ok, Giz of Fly ¡Vas! ¡Sin balanceo! ¡Sin balanceo! ¡No, con balanceo ya! Vale, le pueden meter uno ¡Venga, Lora! ¡Ya! ¡Crack! ¡Estoy alto! ¡No lo hazlo! ¡Wow! ¡El tuyo, el tuyo! ¡Tu movimiento! ¡Eh! ¡Cierto! ¡Panzajiro! ¡Listo! ¡Panzajiro! ¡Venga! ¡Se me fue la onda! ¡Ahí está matando! ¡Esto es tuyo! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Uy! ¡Bien, bien! ¡El tuyo, el tuyo! ¡Ay! ¡Un balanceo o no! ¡Ay, Dios mío! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Se wey! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡Eso! 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 ¿De grabar? ¡Ajá, sí! ¿Quieres grabar? ¡Sí! ¡El tuyo! ¡Más tranqui, más tranqui! ¡Respira! ¡Conejito! ¡Y se pasó! ¡Se pasó! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡La primer! ¡H! ¡H! ¡D! ¡Hola! ¡Diablo! Como me dijeron que interactúe con la cámara Pues vamos a grabarme a mí en lugar de sus movimientos pedorros No, pero perdió ella Como no me grabó, pues era la presi de donde está Mitch De ahí La llanta ¡Ahí! ¡Ahí! No le crean ¡No le crean! ¡No le crean! ¡No le crean! ¡Métele! ¡Métele! ¡Tuyo! ¡Sí! La cagó, la cagó. No, es que la jale al cuidarla. Ahí va otra vez, va otra vez. Él tiene la L. ¡De loquito! ¡Ya la llegué, dele! Perdón, perdón. Disculpa. Me quito. Sí, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ya, dale! ¡No, niñito! ¡Descuelgue! Estuvo cagado. ¿Y luego es descuelgue? Sí. ¡No, perdió! ¡Vean esas patas! ¡No! ¡Ven! Vamos acá, vente. ¡Nos agarramos del tubo y hacemos underbar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pásate para acá, ahorita te paso! ¿Dónde? ¡Sí, perdón! ¡Inglés! ¡Ok! ¡Venga! ¡Se lo voy a la... ¡Y luego! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Pasa vayas! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Ah, inglesa, con dos manos! ¡Ah, inglesa, con dos manos! ¡Eso no es inglesa, cabrón! ¡Alguien hizo Lazy! ¡Sí! ¡Brinco hacia atrás! ¡Brinco hacia atrás! ¿Puede un brinco hacia atrás? ¿Sí o no? ¡Llegar y... Díganos... ¡Llegan acá! ¡Y brinco hacia atrás! ¡Y brinco hacia atrás! ¡Hahaha! ¡Hahaha!